Y si de famosos hablamos, miren a quien cachamos a pocos kilómetros de ahí también de compras. Nada más y nada menos que Anaí, con quien dicen es su nuevo galán y acompañados por una pareja de amigos. Pero lo que más nos llamó la atención fue verlos tan alejados. ¿Será que el galán estaba cansado de estar de tienda en tienda? Bueno, al parecer el problema era de hambre, ya que rápidamente se montaron en tremendas naves y se fueron a un lujoso restaurante donde en vez de comer, se dedicaron a echar humo como todas unas locomotoras. ¿Será que los tortolitos estaban molestos? Porque casi no se hablaban y mucho menos se miraban. Ella se rascaba y rascaba el brazo y él jugaba y jugaba con su celular. ¡Qué entretenidos! Y con estas imágenes de Alejandra Guzmán junto a su hija y de Anaí con su galán, ahora regresamos con el gordo y la flaca. ¿Estaba de mal humor o no? No, estaba bien, está todo perfecto Raúl. Yo estoy...